¡Atención! Este vídeo es de propiedad de Blizzard. Además, he compuesto la música de los videojuegos de Sonic y de Kingdom Hearts, así que disfrútalo. No sé si somos bastantes para esta misión. Mientras estemos juntos, estoy en la vida. ¿Qué vais a venir? Este es el momento. ¡Atención! ¡Al habla la Capitana! ¡Nos estamos acercando a París! ¡Nos toca! Ya pueden encender sus aparatos electrónicos. El cielo está nublado y hay un 100% de probabilidad de... ...invasión de Null Sector. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!